Yo sé que tienes un nuevo amor, sin el más vivo te deseo En mi no encontraste felicidad, tal vez alguien más te ama Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Si vieras como duele el mundo amor, por tu amor En mi no encontraste felicidad, tal vez alguien más te ama Por tu amor, por tu amor, por tu amor ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele!